¿A ti te parece válido, si tú tuvieses un hijo o un sobrino, de que yo le diga a ese niño que está de moda el sexo anal y que es conveniente, de moda, ponerse vaselina en el ano y primero presionar con el dedo para cuando entre el pene sea más fácil? Es que estás confundido. No, 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 yo no estoy confundido. Porque eso se... Perdón, perdón, eso hasta el día de... En primaria... Perdón, 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 no en primaria, eso se lo ponen y está hoy, en el currículo, hoy, en el currículo de género, hoy, tú entras el link y oyes el link y sale, ahorita, a la hora que sale, porque te he visto chateando muy intensamente, entra ahorita y lo vas a encontrar. Eso es una aberración a un niño o a una niña acá o en la conchinchina. Pero, Philip, a ver, ahí diferimos, permíteme diferir, eso se enseña a adolescentes en secundaria. No, 13 años. Tema de reproducción sexual se enseña en secundaria. Penetración anal y vaselina en el ano, eso no es reproducción. Perdón, ¿tú sabes que hay casos en que una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas? Perdón. Una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas. Perdón. Una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas. Perdón, perdón, perdón. O sea, no me voy a poner a explicar cómo, ¿no?, en Televisión Abierta. No, disculpame, en Televisión Abierta, tú tendrías que... Pero no hay caso. Pero me imagino que tendrías que ser en el Congreso. Pero tú tendrías que ser premio Nobel de Medicina para... Hay investigaciones. Perdón, lo que te estoy diciendo es que mencionar ese tema a un niño de 13 años, ese es un delito, ese es un delito, ese es un delito. Y tu papá... No es un delito. Perdón, es delito en el Perú. El delito, si yo, que soy un manganzón de 52 años, a una niña de 13 años le digo eso, eso es delito, eso es acoso sexual en el Perú. Todo, Felipe, está confundido. No estoy confundido. Perdón, discúlpame. Mira, 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 mira. La ignorancia no puede ser atrevida. Mira, mira, mira. No le puede una persona... Yo he venido acá a... Mira, mira lo del... Entonces, cada uno puede tener su punto de vista. Para ti puede ser malo el enfoque de género. Yo sí considero que el enfoque de género tiene que fortalecerse en la educación. Perdón, eso es un delito en el Perú. Infórmate. Entiendo que seas administrador y no conozca el hecho penal. Cuando termine la entrevista, llama a cualquier amigo tuyo, abogado, y si una persona le dice eso a un niño de 13 años, se va a preso. Así sea cura, así sea quien sea, así sea profesor de colegio privado o público, eso es un delito, es un niño que no le puedes hablar, es un niño. Revisen eso y utilicen... Sí, lo que se gusta... Esto no es un tema... Perdón, eso es indefendible. Lo que se gusta es enseñarle temas a los niños, ojo, niños primaria, de respeto y tolerancia. Pero lo que te estoy diciendo no es una mentira. Existe... En el currículo. En el currículo y en los links, ahorita... Estamos hablando de algo que los adolescentes tienen que conocer y reconocer. Ah, ya. Mira, yo creo que acá no vamos a llegar a ninguna conclusión. No, porque lo que estás diciendo es ofensivo. Definitivamente no vamos a llegar a ninguna conclusión. Yo fui adolescente y no conocí de esos temas y no fueron necesarios para que yo me hiciera una persona pujante, trabajadora y que sepa lo que defiende. Una cosa no tiene que ver con la otra. No he tenido que conocer esas cosas para poder salir adelante. En serio, que yo no creo que sea necesario y obligatorio que este país someta a nuestros niños a conocer ese tipo. No es sometimiento, para nada. Y mira, Philip, ¿sabes? Yo creo que acá ya tenemos más temas de conversación porque en realidad ya estamos debatiendo, se nos va el tiempo. Y en realidad yo quiero decirle a las personas que yo rechazo todo lo que tú representas hoy. Y bueno, creo que acá ya no hay nada más que decir, ¿no? Entonces, este... No, no, no. Bueno, yo solamente... Pero, eh... Me queda decir que no todas las 23... La verdad, yo me siento bastante incómoda con la situación, en realidad. Perdón, me has agradecido tres veces el haberte invitado. Sí. Este, entiendo que te digan que hagas un show, porque yo toco en el medio... De resto no es un show, Philip. Pero entonces no hagas un show, porque yo he sido muy respetuoso contigo. El que te ha invitado soy yo. Sí. ¿Correcto? O sea, tú no has venido acá ni por vara, ni por amiguitos. Simplemente porque quería escuchar tu tema. Y yo te ruego que simplemente mantenga las buenas formas que he tenido yo contigo. Porque si tú quieres hacer el show, yo también podría hacer el show. Entonces, respeto, guarda respeto para con ella y para con mí. Sí, para con todos los televidentes. Y yo también me disculpo. Y para los niños de 13 años. No, yo me disculpo, pero sinceramente yo me siento totalmente incómoda. Muy amable. Entonces, me voy a aprovechar. Muy amable. Perdón, perdón, perdón. Al menos podemos terminar la entrevista. Perdón, te estoy pidiendo que no hagas el show. Tu asesor te dice que te pasa. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Niños bajo ataque. Nuestros hijos están siendo adoctrinados por los libros del Minedo. Si vemos el capítulo 3, llamado sexualidad y género, en la página 82, un enlace nos dirige a una web cubana, la cual le habla de las prácticas sexuales que nuestros hijos pueden realizar entre homosexuales, bisexuales o incluso en grupo. También aprueba y recomienda la masturbación en nuestros menores hijos, y por si no fuera suficiente, explica, promueve y recomienda la penetración del sistema digestivo de nuestros hijos. Esta web acepta que aunque el tejido de lano es muy delicado, puede fácilmente desgarrarse, provocando distintas enfermedades muy comunes en la comunidad LGTBI. Pero esto parece agradarle al Minedo. Dentro de los recursos audiovisuales que recomienda el Minedo, vemos como un enlace incita a nuestras hijas a masturbarse, argumentando 10 supuestos beneficios. Tras leer los 10 supuestos argumentos, el sitio nos invita reiteradas veces a realizar un test. ¿Qué juguete erótico va contigo? Mientras realizan el test, pueden acceder a una recomendación. 50 juguetes sexuales más raros que debes probar. Advertimos que las siguientes imágenes, facilitadas por los enlaces recomendados por Minedo, pueden ser muy explícitas. Con estos aparatos obscenos, quieren enseñarle a nuestros hijos e hijas a penetrar su vagina, torcer los testículos, penetrar el pene y el aparato digestivo.